Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Dos temas interesantísimos el día de hoy en el placer de vivir. Te doy la bienvenida. Soy César Lozano. No te vayas a retirar de la radio porque de esos temas que verdaderamente le llaman la atención a muchísima gente. Contacto con los ángeles. Estos seres de luz que nos acompañan a todas partes. Hay personas que son muy escépticos en esto. Hay gente que cree fielmente en esto. Que dice oye, pues claro, hay personas que pueden llegar a tener contacto con los ángeles o con tu ángel de la guarda como la persona que está frente a mí que es Tania Karam. A petición del público Tania Karam regresa hoy al programa. Participa en MBS Radio en la Ciudad de México en un horario de los sábados por la mañana. Un programa muy exitoso. Autora de dos bestsellers. participamos en la misma casa editorial y me halaga que estés hoy aquí en el programa de radio por el placer de vivirme, querida Tania Karam. Una plática muy interesante. Le voy a hacer varias preguntas a mi invitada. Todos podemos contactar con nuestro ángel. Nuestro ángel nos puede llegar a hablar o puedes escuchar los mensajes que tienen para ti y porque hay gente que dice yo nunca escucho nada. A ver qué es. No estoy en una sintonía. No me he preparado como debo. Mira va a estar muy buena la plática con Tania Karam el día de hoy. Por favor quédate con nosotros en este programa y por si fuera poco. Tú sabes que hay algunas estrategias comprobadas que te pueden ayudar a que si el trabajo en el que estás no te da felicidad, no te da esa emoción o entusiasmo que deberías de tener. Sabías tú que existen algunas estrategias que pueden aminorar esa sensación tan fea de estar trabajando en un lugar que no te agrada. Entiendo que hay lugares donde ya no son para ti, donde ya el tiempo. Mira tus ángeles te lo han susurrado al oído varias veces. ¿Qué estás haciendo ahí? Pero ahí sigues. Por miedo a cambiarme, por miedo a no encontrar otro trabajo, porque no he tenido la decisión de empezar a buscar otra cosa. Por favor no te vayas porque ese tema te va a interesar muchísimo. Cinco claves para encontrar estabilidad y felicidad en el trabajo. Si estás en un lugar donde estás a gusto, bueno con mayor razón escucha estas cinco claves. Estás en un lugar donde no te sientes a gusto, estás en el lugar indicado. De esto y más hoy en El Placer de Vivir te prometo un programa entretenido y también me encantaría que te pusieras en contacto conmigo a través del whatsapp del programa. ¿Quieres opinar en relación con Los Ángeles? Más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. El whatsapp del programa puedes dejar tu mensaje de voz de manera práctica o un mensaje de texto. Espero tu mensaje. Bienvenida, bienvenido a Por El Placer de Vivir. Iniciamos. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por El Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Tú sabes que la mayor parte de la vida la pasamos en el trabajo y estar en un lugar donde no nos gusta. Híjole, qué cruz, qué de veras, qué friega. Si hay algo que no nos gusta, pues puede ponernos de malas y esto afecta a la calidad de vida. El que el que trabaja en un lugar donde no está a gusto llega a su casa emperrado. Digo, esto es algo natural, nada más ponte a analizar donde la pasa la mayor parte del día. Bueno, hay un libro que se llama La Felicidad en el Trabajo de un autor que el nombre se pronuncia medio raro, pero se llama Sri Kumar Rao. El libro se llama Felicidad en el Trabajo. Y él dice que para ser feliz en el trabajo no necesitas más dinero, reducir tus actividades, sino que sigas estos consejos que te van a ayudar para que estés con más armonía. El primero, evita esas ganas tan grandes que tienes de estar juzgando todo lo malo que ves. O sea, una cosa es que te quejes con las instancias correctas y otra cosa es que mentalmente estés juzgando todo lo que vives. Eso hace que el trabajo te choque más. Segundo, que uses la palabra resiste. O sea, no todos te van a tratar con el mismo cariño, respeto, no todos van a ser buena onda en el trabajo. Que tú repitas la palabra resiste. Adquiere la capacidad de recuperarte rápidamente una decepción por alguien que no te apoyó como merecías. Que tú le tendiste la mano, pero él ya o él, haz de cuenta que como si no te conociera. Resiste. Pero así, repítete esa palabra. Hey, usas tu nombre. César Lozano resiste. Yo la utilizo en cierta actividad que tengo, donde a veces no estoy al 100%. No puedo decir dónde. Tercero, mira, el andar acumulando rencores te puede afectar lamentablemente mucho más de lo que te imaginas en el trabajo. Es que me hizo, es que no me quiere, es que la trae contra mí. Ay, por favor. Diga, de estar acumulando agravios, qué ejercicio tan dañino. Olvídalo ser los profesionales. Siempre habrá alguien favorito. Mira, sí, sí hay, sí. ¿Para qué no semos locos? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Sabrá Dios. ¿Por qué a ella sí le dieron la oportunidad de a mí no? No lo sé. Y la última, encuentra tu pasión. Muchas personas visualizan su trabajo como una gran pasión, pero cuando no es así, a ver, ¿qué me motiva en este trabajo? A ver, ¿qué sí me motiva? Cinco acciones prácticas que viene este libro, Felicidad en el Trabajo, del autor Srikumar Rao. Qué nombrecito. Qué nombrecito. Oye, lo repetí ¿Cuántas veces antes de transmitir? Unas cuantas veces ahí, doctor. Yo me acordé de un mantra que usted menciona en conferencias. Muy bueno, pero no lo podemos decir. No, para los que no lo han escuchado, vayan a las conferencias. Hoy les voy a platicar una nota de una investigación que se hizo en la Universidad de Bieloamericana. Oye, perdón que te interrumpa. Hablando de conferencias, pueden inscribirse a las doce conferencias online. Ya viene la de febrero. El mes de febrero. La del mes de febrero. Está muy buena esta conferencia online, que es las trabas o los obstáculos que tú mentalmente pones en el amor y por eso lo espantas. Inscríbete. Creciendo juntos. Entra a cesarlozano.com y ahí te puedes inscribirte. Inscríbes a las once que faltan en el año y te regalan la de enero. Y lo padre es que cuando tú te registras, doctor, puedes ver las veces que tú quieras las conferencias, dependiendo del paquete que tú adquieras, pero están padrísimas. La verdad vale la pena. Y muy divertidas. Y aparte puedes hacerle preguntas al doctor cuando esté online. Ah, porque son online, en vivo. Muy padre. Les comparto la información. La Universidad Iberoamericana de México diseñaron ropa adaptada a las necesidades específicas de personas en sillas de ruedas. Ya tienen diseñadores y ya están a la venta esas prendas que hicieron, pero para eso fueron diseñadas y elaboradas para algunas personas, según la investigación que se hizo, con esclerosis múltiple, personas con también espasticidad rígida y también niños con síndrome de West. Así lo mencionan en la investigación. Y bueno, se realizaron algunas modificaciones a una prenda normal y se emplearon, por ejemplo, telas muy suaves, con fibras muy suaves y delgadas, naturales también y artificiales y obviamente para poder, para que no se lastimaran con el material, estas personas que padecen discapacidad. Les voy a compartir como quiera la información en arrobajo delgarseguión bajo y también la información que dicen que la discapacidad en el año 2014 a 2018 solamente en México de cada 100 adultos mayores, 31 padecen alguna discapacidad. Y de dos, asimismo también de dos de cada 100 niños o jóvenes, también reportan discapacidad. Las cifras, cifras actuales. Claro que esa es una forma de inclusión, es una forma de recordarnos y ojalá y lo recordáramos en todo, en todo mi amado México, donde en muchas ciudades, en lo que menos piensan, es en las facilidades para personas con discapacidad, no como en el país del norte, en los Estados Unidos, donde las rampas, todo acá, intenta caminar en la, mira, simplemente caminar en las banquetas, una persona que no tiene discapacidad, batalla, imagínate. Los que te encuentras. Y si a esto agregamos la gente que simplemente le tiene sin cuidado y se estaciona en lugares para personas con discapacidad, de veras que eso es falta completamente de educación. Una pausa, ahorita volvemos, estás en el placer de vivir. Después de esta pausa, Tania Karam está aquí en cabina y dice que ella tiene contacto con los ángeles. Lo que tus ángeles te pueden decir y cómo ponerte en sintonía con tu ángel de la guarda. A ver, después de esta pausa, por favor, escucha a Tania Karam. Ahorita volvemos. Mi madre siempre me enseñó a orar en las noches y pedirle y agradecerle la presencia al ángel de la guarda. En la biblia se habla del ángel de la guarda. Pero hay personas que de manera escéptica, pues han expresado el que porque hay personas que pueden contactar ángeles y hay personas que no. Pero Tania Karam, que tiene estudios en este, en esta área tan, que podemos decir tan diferente, no sé si usar la palabra esotérica, espiritual, porque tú estudiaste eso y lo estudiaste en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando, Tania Karam? Buenas noches, primero, muchísimas gracias. Qué gusto verte como siempre, querido amigo César Lozano. Y además de estudiarlo, que no solo es estudiarlo, yo siempre digo que tiene que salir de un genuino deseo del corazón, que fue lo que pasó conmigo. Yo desde niña podía ver lo que en su momento no sabía que eran ángeles y al igual que personas que se quedaba el abuelito, la mamá, fallecidos, que yo entendí después con el tiempo que los lazos de amor son tan fuertes que se quedan cuidando sus hijos, se quedan guiándolos y entonces también se vuelven como ángeles extras en las personas. Aparte de los estudios que Tania Karam tiene, es autora del bestseller Una vida con ángeles. Una vida con ángeles. Pero es bestseller. ¿Y el nuevo? El bestseller y el nuevo se llama Tiempo de Arcángeles, que también ya es bestseller. Que también ya es bestseller. A nivel internacional, en Estados Unidos se ha vendido muchísimo tu libro en Sudamérica, Centroamérica, obviamente en plataformas digitales. A ver, Tania Karam, vamos a hablar las cosas como son. Tú veías muertos, punto. Sí. Desde niña veías, ella lo dice de una manera tan espectacular, pero yo lo voy a decir. Tú veías muertos. Desde niñas tu mamá te decía, pues qué tienes Tania, pues veo muertos. No sabes. Y después empezaste a tener el contacto con los ángeles, empezaste a ver estos seres de luz. Pues a los dos. Lo que pasa es que cuando yo era chiquita y en mi cama, y esas cosas no las dices porque te dicen loca, te dicen bla, pero yo todas las noches, no sabes, lloraba o le decía a mi hermana, por favor, pásate a mi cama. Este, ella me decía, otra vez Tania. Me dice, pues pásate tú a lo que sí, o sea, al grado de, o sea, de que era tal el miedo que yo me paralizaba y no podía salir de la cama y no podía, eso por el miedo que me daba, porque yo decía, ¿y qué haces este señor en mi cuarto? O yo porque voy a la escuela y veo al abuelito de mi amiga y los demás no lo ven y pues tú dices, quiero que alguien me explique. Gracias a Dios que no tengo ese don. A ver, ese don se adquiere, ¿por qué tú? Porque la pregunta que se están formulando de la gente que nos está escuchando o viendo es, ¿por qué tú si hablas con ángeles y yo no? Muy sencillo, todos podemos entrar en contacto con ángeles y también con los seres fallecidos, pero sobre todo me gusta aclarar, ¿para qué sirve? Porque como tú hiciste ahorita, no me gustaría tenerlo, pero yo he entendido que cuando tú le das un mensaje, por ejemplo, tu mamá que te ha dado mensajes a ti. A través de ti. Afortunadamente, y ¿qué sientes tú cuando te da el mensaje tu mamá? Mucha paz, mucha emoción, mucha alegría. Mucha alegría, entonces yo me doy cuenta que los lazos de amor es lo único real que trasciende la vida y eso me parece muy hermoso y ser testigo de algo así, de un milagro tan bonito, pues te da esperanzas de que no morimos cuando el cuerpo muere. Bueno, hay gente que dice, los muertos están dormidos, punto, no puedes hablar con los muertos, así me lo dice, bueno, estoy hablando de una, de una persona muy allegada a mi familia, cristiana, y me dice, oye, César, los muertos están dormidos, no pueden tener contacto contigo, ¿qué les contestas? Pues que tienen derecho a tener todas las creencias que ellos tienen, pero pues mira, te voy a dar un ejemplo, una chica de Paraguay, o sea, se fue hasta la Ciudad de México, tuvo, me encontró, yo sin conocerla, saber nada de ella, le dije, oye, tu papá, veo tal arcángel, tal arcángel, y veo tu papá, que yo no sabía que había fallecido, su papá había muerto, le dije, ¿me enseña un accidente automovilístico? Sí, le dije, veo además a un chico que literal me dijo su nombre, yo sin conocerla, le dije, ¿quién es Fernando? Me dijo, el chico que acompañaba a mi papá en el accidente automovilístico, y una amiga que también se había suicidado. Bueno, ella, el chico cuando llegó, le dijo, por favor, te pido que le mandes el mensaje a mi mamá, que está en Paraguay, que le digas, por favor, que yo estoy bien, y me insistió muchísimo, la chica afortunadamente hizo caso, y esto salió en redes sociales, y verán que el testimonio que ellos dan, y la chica va y le dice a la madre en Paraguay, de Fernando, que le mande ese mensaje, pues tú no vas a creer, por esa señora estaba muy mal, había decidido incluso ya no vivir, de lo mucho que le dolía la muerte de su hijo, y a raíz de ese mensaje, la señora decide vivir por eso. Entonces, fíjate cómo puede cambiar un mensaje que tú entregas, y de una familia que yo ni conocía, pues, pues pueden creer lo que ellos quieran, pero a mí misma me abren los ojos cuando me pasan este tipo de cosas, ¿no? Te abren los ojos a ti mismo, bueno, tú te sigues sorprendiendo con esto, Tania Karam. Todos los días, César. Todos los días. O sea, Dios nos sorprende todos los días. No es pesado estar en contacto con los ángeles, no te desgasta de repente que te estén mandando, o tienes que ponerte en sintonía, o a cualquier hora te puede mandar un mensaje. Le subes el volumen, te pones en sintonía como cuando vas a hacer tu programa de radio, que te pones más pilas, te enfocas y lo que sea. Pero todo el tiempo tienes como un ojo, todo el tiempo siento, si me dicen algo puedo estar ahí, pero es como todo en la vida, César, equilibrio. Y a la gente que te critica y te dice, no es cierto, eso es una farsante, mentira, ¿qué le dices? Pues mira, afortunadamente eso casi no lo escucho, la gente afortunadamente me... Pues ya cuando te esconden, te conocen... Me conocen y creo que... Bueno, ¿y por qué no platicas mi historia de que cuando yo te conocí, pues no te quería entrevistar? A ver, rápidamente te paré una pausa. Si era cierto o no. Pues si es cierto, vaya a decirlo, platico rápido, porque nunca lo platicamos, pues yo cuando la conocí, en la primera entrevista que le hice hace varios años, pues dije yo, ¿por qué voy a entrevistar a alguien si yo no creo mucho en estas cosas? Cuando ella llegue, me dice, pues no, no creas, muy seria Tania Karam. Y luego le dije, a ver, ¿tú puedes platicar con mis ángeles? Sí, está atrás Ángel, Arcángel, Gabriel. Gabriel, Miguel, tu mamá. Y que de repente me dice, mi mamá, ¿y cómo sabe esta mujer que mi mamá está muerta? Pues sí, tu mamá dice esto y esto y... ¿qué pase a cabina? Por favor. Sí, sí. Vamos a una pausa. Me probó afuera, primero, sí, es cierto. Oh, siempre me tengo que calar el producto. No, muy bien, muy bien. Después de esta pausa, ¿qué te, cómo puede ponerse alguien en contacto con su ángel o arcángel? ¿Me lo dices después de esta pausa? Encantada. Ella es Tania Karam, ¿la puedes encontrar en dónde? ¿Le contestas a toda la gente? A todos los que puedo les contesto, en mi Facebook Tania Karam con K y en Instagram también estoy como Tania Karam Oficial, Twitter Tania Karam. Una pausa, Tania Karam, hoy en el placer de vivir a petición del público que me pidió que volvieras a este programa después de tanto tiempo, amiga querida. Muchas gracias. Ahorita volvemos. No te compliques la existencia con personas tóxicas, no te enganches, supéralo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el doctor César Lozano, Twitter, arroba DR César Lozano. Sabías tú que tus ángeles te acompañan y que tú los puedes contactar a tus ángeles y muchos pues o no lo hacen porque no quieren o por escépticos o porque no pueden. A ver, pregunto. Tania Karam hoy en el programa, una mujer que tiene mucha experiencia en el tema, amiga querida, participa, tiene su programa de radio en MBS Noticias en la Ciudad de México, se transmite por internet a todo el mundo, autora de dos bestsellers, una mujer que quienes la hemos tratado sabemos que es muy congruente en su vida. ¿Cualquiera puede contactar a su ángel? Cualquiera puede, cualquier persona que quiera, por una sencilla razón. El amor siempre está cuidando de ti. O sea, eso no depende de nosotros, más bien es depende que te des cuenta o depende que lo quieras, pero el amor no olvida a nadie. Siempre les digo, o sea, el amor de Dios nos prodiga siempre milagros a quien los quiera. De hecho, a mí lo que me han dicho los ángeles en reiteradas ocasiones, el problema no es que puedas contactarte con nosotros, el problema es que acepten nuestra ayuda, porque siempre el ego lo que quiere es hacer su propio plan, hacer su propio camino. Tenemos nuestra forma de creer que esta es la forma en la que voy a tener más felicidad, más abundancia, lo que sea. Pero si tú pides ayuda, los ángeles han dicho, el problema es que no nos piden más en dado caso. O sea, hay que pedirle ayuda a los ángeles. Sí, los ángeles, yo siempre les digo, como les dije en este segundo libro, que se llama Tiempo de Arcángeles, yo les digo, Dios es nuestro sol, o sea, es la luz de toda nuestra vida. Pero si tienes ese sol, digamos que tiene estos rayitos de luz, cada rayito de luz es como si fuera un ángel o un arcángel. Y si tú le pides, los arcángeles y los ángeles son como tus amigos. Así como tienes una amiga que es amorosa, te repite y te repite cosas y de repente necesitas a alguien, lo escuchas de otra persona que te dice, a ver, tú lo que necesitas entender es esto y esto y esto. Y te dices, ay, sí es cierto. Y dice la otra amiga, ay, pero si es lo que te he dicho siempre, pero lo entendiste por la otra forma que te lo dijo. Y le digo, es lo mismo con los ángeles. Tienes, por ejemplo, Arcángel Rafael, que te está diciendo amorosamente, tal, tal. Y de repente es como la voz de Arcángel Miguel y te dice muy contundente, claro, pon límites, haz esto. Y entonces tienen sus distintas formas, pero todos son parte de una misma voz. A ver, cuando escuchamos esa voz interior, yo le llamo intuición. Muchas veces la intuición es nuestro ángel. Sí, porque ellos te hablan y tenemos varias habilidades psíquicas. Entonces, a través de la que tú utilizas más, por ejemplo, tú eres muy buena escucha. Entonces, hay la clara audiencia, la clarividencia, la clara sensibilidad y el clara conocimiento. Son cuatro habilidades psíquicas muy estudiadas, comprobadas que tenemos los humanos. A través de la que tú tengas más desarrollada, pues entonces le haces caso a tus ángeles. O la intuición, ¿no? Hay personas que son muy visuales, tienen mucha información a través de lo que ven, analizan a través de eso. Los ángeles les van a dar mensajes en sus sueños, porque son muy visuales, ¿no? A través de números repetitivos, a través de las placas que se repiten, a través de los espectaculares, este, lo que ven. A ver, mi esposa sueña muchas cosas. Ajá. Puede ser que los ángeles le estén mandando información a través de los sueños, porque ella se acuerda de lo que sueña. Yo no me acuerdo de nada. Dicen que todos soñamos. Sí, todos soñamos, y cuando te dan información, se sienten muy reales los sueños. Se llaman sueños lúcidos. Hay dos tipos de sueños. Los sueños que son con los pendientes que me queda en el día, además, pero cuando son sueños que son mensajes, literal, se llaman sueños lúcidos. Es que se sienten muy reales. Los sentí. Estaba hablando con mi papá, estaba. Entonces, para ella son mensajes, y además, porque ella siente, aunque siente también, yo estoy segura, algunas personas que ya fallecieron y que le hablan en los sueños también. Entonces, conclusión, todos podemos contactar a nuestros ángeles, se puede manifestar por tu manera como ves, como observas, como escuchas, como sueñas, como sientes. Y como sabes. Hay veces que estás en una junta y te dicen, oye, César, contéstame esto, por favor, a ver, ¿qué me contestaría acerca de esto? Y tú dices, no tengo ni idea, pero de repente es como si te insertaron un chip y dices, la, 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 y dices, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde me salió también? Y es, simplemente lo supiste. Es bueno encomendarnos a los ángeles en la mañana, al abrir los ojos, es recomendable, tú lo haces. En cuanto abres los ojos, padre mío, por favor, dame el día que tú tienes para mí, que yo acepte los regalos y la abundancia que tú tienes para mí el día de hoy, que no me bloquee yo ante eso, que yo no lo bloquee, así sea, así ya es, y acepto todos tus milagros. Padre mío, no mencionaste los ángeles. Los ángeles son uno con Dios. Y puedes pedirle. A ver, para la gente que te dice, yo no voy con ángeles, yo voy con el, con el mero, mero. Es lo mismo, o sea, haz de cuenta. Lo que pasa es que, imagínate que tú le dijeras, Dios, por favor, échame la mano, ando bien pobre ahorita. Y Dios sabe quién eres realmente, Dios sabe que sólo puede ser abundancia, pues procedes de él. Pero los ángeles que digamos que son como tus amigos, te van a decir, ok, te vamos a hablar en tu lenguaje, con tus peticiones. Pero Dios no le da realidad a tus problemas porque sabe quién eres realmente, si lo pudiera decir de alguna manera. Tania Karam, ve a los ángeles. ¿Cómo es un ángel rápidamente? ¿Así como lo vemos en las, con sus alitas, o es totalmente diferente? No necesariamente, porque algunos los ven con colores. Por eso en mi nuevo libro, cuando me dicen, oye, ¿qué significa que en una meditación vea tanto este color repetido? O en mis sueños veo esta luz, etcétera. Y entonces les digo, ¿de qué color son el aura de los ángeles? No necesariamente tienen alas. Ellos me dicen, si necesitas vernos con alas, nos vamos a mostrar con alas, pero lo importante no es la forma, sino que sientas que somos total amor y que estamos aquí para ayudarte como una extensión de Dios. Gracias, querida Tania Karam, y vas a estar en el programa ya frecuentemente y te agradecemos mucho que hayas aceptado esta visita a por el placer de vivir. Al contrario, te agradezco muchísimo. Personas que nos están escuchando en tantos lugares, ¿dónde te pueden contactar? En mi página web están todos los cursos que voy a dar en www.taniakaram.com ahí encuentran todas las fechas y mis redes sociales en Twitter y Facebook es Tania Karam, y en Instagram estoy como Tania Karam Oficial. No te vayas, estás en el placer de vivir, y hoy con una invitada muy especial, Tania Karam con K. Ahorita volvemos. Que todo fluya, y que nada influya. Sigue escuchando al Dr. César Lozano. Palabras de aliento con un experto. Dr. César Lozano. Gracias a quien me envía esta información, me dice que Los Ángeles, bueno, le agradezco mucho a Rosalba, me dice, a través de las canciones, Los Ángeles se comunican con nosotros, pregúntale a tu invitada, dice que sí, a través de plumas, que de repente que hay una plumita, bueno, yo creo que fue un pájaro, pero bueno, ella me dice que también a través de plumas, en lugares inusuales, oye, ¿qué está haciendo esta plumita aquí? ¿Qué fue esto? ¿Te ha pasado alguna vez que te has encontrado una pluma en un lugar que no tiene lógica haberla encontrado? Dicen que es una forma como se quieren hacer presentes. A través de las nubes en forma de ángeles, me lo dice esta radio escucha, a través de unas luces de ángeles, unas luces que pueden ver claramente, pues, obviamente, como flash, flash de cámara, que te están informando que están contigo, o a través de los números, cuando de repente volteas a ver el reloj y son las 11.11, o las 3.33. Si alguna vez te pasa que durante varios días consecutivos, híjole, esto sí me ha pasado a mí, pero yo siempre he dicho que es casualidad, que volteo a ver la hora 11.11, ahí no puede ser, que es el mensaje de los ángeles, o que las 3.33, ay, otra vez, pero ayer vi las 3.33, en ese momento volteé a ver mi reloj, bueno, que no es casualidad, sino un mensaje de tus ángeles. Bueno, tú crees en esto, sí o no, cada quien, acuérdate que el placer de vivir es un menú, usted sírvase lo que quiera, y déme su comentario en mi WhatsApp, te lo agradeceré mucho, más 52 1 81 28 6 10 170. Natalia Rafali, mi pareja, mi delirio, mi martirio, dos minutos con Natalia, ¿cómo estás amiga? Por el placer de vivir presenta, mi pareja, mi delirio, y mi martirio, con Natalia Rafali. Doctor Lozano, muchísimas gracias, feliz de poder estar aquí, como siempre, en esta cápsula, mi pareja, mi delirio, o mi martirio, y hoy quiero definitivamente que tu pareja sea tu delirio, voy a hablarles de algunos retos para disfrutar una sexualidad sana con tu pareja, y es que fíjense que la relación sexual o el erotismo es un arista muy importante en la relación de pareja, por eso quiero que consideremos algunos puntos que pueden ser útiles para mantener activa tu vida sexual en la relación. En primer lugar, tengan la confianza así como que de hablar abiertamente acerca de lo que cada uno quiere dar y recibir sexualmente, es decir, platica con tu pareja que le gusta y que no le gusta. Hablar de esto claramente les permite negociar y construir un guión erótico en el que ambos se sientan cómodos y satisfechos. En segundo lugar, recuerda que el deseo sexual puede variar, no siempre vas a tener el mismo deseo sexual. Factores como los hijos, el estrés, el trabajo, pueden influir en tu deseo sexual, pero tenga en cuenta que el deseo tiene que ver con la disposición, el interés y la voluntad. Si estás sintiendo bajo deseo sexual, es importante que te hagas cargo de eso y tomes acción para evitar que esto afecte tu relación. En tercer lugar, cuida la relación afectiva o emocional que tienes con tu pareja, como el saber escucharse, atenderse, ser detallistas, mantener el contacto físico con caricias, besos, abrazos y apapachos será clave para que tú puedas mantener una buena relación sexual. Pónganse creativos, miren, por ejemplo, decidanse hacer el amor en un lugar completamente nuevo para ambos. Otra cosa que pueden hacer es que mientras tu pareja se prepara para dormir, tú te desvistas rápidamente y lo sorprendas con tu desnudez. También pueden desvestirse el uno al otro así como que lentamente. Exploren cuidadosamente el arte de besar. Tomen turnos para acariciar y besar sus cuerpos. Preparen un baño en la tina y dispónganse a disfrutarlo. Esos pueden ser algunas sugerencias para que salgan de la rutina y se pongan creativos. Recuerda, el sexo juega un papel importante en el nivel de satisfacción de tu relación. Así es que los invito a que lo mantengan activo y lo disfruten al máximo. Por cierto, ¿les ha pasado que en algunos momentos en la relación se sienten así como incomprendidas o incomprendidos, así como poco escuchados, poco queridos o que no saben cómo manejar los conflictos? Bueno, pues esta es tu oportunidad para que busques herramientas y soluciones los problemas que tienes en este minuto en tu relación de pareja o simplemente refuerces tu relación en el taller Conviviendo con las diferencias. Ya este fin de semana entra a mi Facebook Natalia Rafali con doble F y doble L. Ahí tienes toda la información del taller para que separes tu lugar. Te esperamos el sábado 17 de febrero, ya este sábado, así es que apúrate para que nos acompañes. Se te quiere bonito, cuídate mucho y recuerda que el mejor regalo para tu relación es invertir en ella. Así es que los espero. Gracias Natalia y gracias a ti que nos permites acompañarte. Le recuerdo a mi gente que voy a estar en Caborca el 22 de febrero, 26 de febrero voy a estar en Saltillo, Coahuila, con mujeres difíciles, hombres complicados, segunda parte, a petición del público porque tuvimos lleno total. Regresamos a Saltillo, tienes familiares en Saltillo, diles que me vayan a ver. 22, 26 de febrero Saltillo, 22 de febrero Caborca y te agradezco infinitamente que me permitas acompañarte. Soy César Lozano y donde quiera que estés le pido a mi Dios que no olvides que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Así como hoy tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de Por el placer de vivir con el doctor César Lozano por el 97.3